Bueno, esta es la consulta del día de hoy con el doctor Oliver Pérez. Bienvenido. Gracias, gracias, muy amables. Y vamos a comenzar con las preguntas. A ver, doctor, dígame una cosa. ¿Las vacuas del COVID nos protegen de las nuevas cepas? Sí, Arad. Obviamente, cuando se diseñaron las vacunas, primariamente los primeros estudios, eran las cepas antiguas. Las tres nuevas cepas obviamente no existían, pero se asume que son pequeñas variaciones de las nuevas cepas y sí estamos bien cubiertos con estas nuevas vacunas. Ah, qué bueno saberlo. Oye, doctor, por ejemplo, hay algunas vacunas que tienen dos dosis. ¿Cuánto tiempo después de recibir la primera dosis se deben aplicar la segunda? Tienes un rango más o menos que va de 15 días, más o menos dos semanas, hasta cuatro o seis semanas. Ese es el rango para vacunar una segunda dosis. ¿Es como un refuerzo? Es un refuerzo. Obviamente, cuando tú te pones la primera dosis, más o menos tienes un 40% de efectividad. Ok. Cuando te pones la segunda, ya son las eficaces del 90, 95% de efectividad que estamos viendo. Entonces, ojo, es muy importante que se pongan el refuerzo. Claro, las que necesitan, porque, por ejemplo, CanSino y otras vacunas es solo una aplicación. Es una sola aplicación. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Es recomendable que los niños se vacunen, doctor? Altamente recomendable. Recordar que los niños son grandes portadores. Si bien los niños no hacen la forma grave de los adultos, que es la neumonía, la fase inflamatoria, pero los niños son altos portadores. Entonces, es recomendable, no los niños, toda gente se tiene que vacunar. Pero no todas las vacunas están, dicen, están probadas en niños, ¿cierto? No, cierto. Actualmente están llevando fases de estudios para niños. Exacto. Recordar que muchas vacunas, obviamente, están saliendo con el dato de alarma de prioridad. Y que si bien apenas están desarrollando diferentes protocolos de estudios para ver la seguridad y la eficacia, principalmente en menores de 15 años. Claro. Exacto. Porque sí, se han probado en mayores de 16, en otras en mayores de 18. Entonces, bueno, nada más para saber cuál es la recomendada para los menores. Oigan, ¿y después de cuánto tiempo regresa cuando se te va el olfato, que no a todo mundo se nos va el olfato y el gusto? ¿Aproximadamente cuánto tiempo toma para recuperarte de... Ahora sí que recuperar olor, olor, olor y gusto. Es una de las molestias más comunes y que, desgraciadamente, más tarda. Tengo pacientes de lo que lleva la pandemia en México, 7, 8 meses, que no han recuperado el olfato. Sí. Y muchos de ellos, y hay estudios que corroboran, que muchos de ellos quedan sin recuperar completamente el olfato. Entonces, es una de las molestias que más persiste. Y a mí va y viene. Sí, en serio. A mí va y viene. Yo lo perdí tres días nada más el olfato. Fíjame. Ya luego me di cuenta de lo que olía. Oiga, una pregunta. Este es muy interesante. ¿Es probable que una persona que usa oxígeno lo tenga que usar de por vida debido al COVID? No, no, para nada. Que era lo que comentaba la vez pasada. Tanto el oxígeno como muchos medicamentos que ocupamos, que son los broncohidratadores, habitualmente los ocupamos durante una temporada corta. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, se hace mala prescripción de estos medicamentos y mucha gente que lo necesita, pues, escasean los medicamentos. Y, obviamente, habitualmente, el tiempo de ocupar estos medicamentos oscila entre dos, tres meses. ¿Y cuánto tiempo tienen que estar con el inhalador? ¿Cuál es el mayor rango de utilizarlo? Uno, los pacientes que tienen COVID, y es una forma leve, no deberían ocupar broncodilatador. Exacto. Si, simplemente, los pacientes que tienen formas moderadas o graves y que tienen tos o tienen datos de inflamación bronquial o le haces una espirometría y traen lo que llaman mucha adversidad, más o menos entre dos, tres meses los deberían de ocupar. Después de este tiempo, se tendrá que revalorar el uso con pruebas de función pulmonar para ver que esté bien justificado la prescripción de estos medicamentos. Gracias. Claro, y siempre y cuando su doctor se los indique, porque luego ya todos nos creemos doctores, andamos dando indicaciones ahí. La verdad es que tiene que ser bajo la indicación del doctor. Oigan, ¿después de cuánto tiempo podemos retomar hacer ejercicio ya que nos dieron de alta? Perfecto. Formas leves de la enfermedad, aproximadamente a la semana. Cada semana pueden retomar su actividad física. Formas moderadas, aproximadamente, tendrán que pasar como unos 15, 20 días. Las formas graves, aproximadamente un mes para iniciar ejercicio intenso. Pero una cosa muy importante, una vez que el paciente se recupera y sale en esta fase de recuperación, lo más importante es empezarse a mover. Muchos de los grandes problemas que nosotros vemos como neumólogos es que al paciente cuando sale del hospital lo dejas postrado en casa, en cama. Y uno como familia le dice, no te muevas, no sigas, síguete acostado boca abajo, no te hagas nada. No, no, no. Cuando vas en la fase de recuperación, mientras más rápido te empieces a mover, es muchísimo más importante para evitar las secuelas respiratorias. Muy bien. Bueno, pues, oiga, doctor, supimos que recibiste un reconocimiento muy importante. Queremos felicitar el nombre de todo el programa. Praticamos rápidamente, por favor, de este reconocimiento. Ah, gracias, muy amable. Paz que nada, fue un reconocimiento tanto para mi institución que elaboró, que es el INER, como para México. Fue un primer lugar latinoamericano de las sociedades latinoamericanas que se llevó en el Congreso en Argentina y afortunadamente pudimos ganar el primer lugar de manera representada a nuestro país, a nuestra institución, por lo que hacemos en investigación. Vamos, pues, muchas gracias. Y qué honor tenerlo aquí, doctor. No, al contrario, a usted y a todo el equipo por el apoyo. Muchas gracias. Te queremos, don. Gracias, doctor Oliver. Y vámonos a la rutina de hoy, Andrea. Vamos, pues. Pues vámonos, vamos. Vamos, pues. ¡Gracias!